Un gusto saludarlos y en esta ocasión, en la sección de Verdad o Mito, analizaremos si la luna tiene alguna influencia o algún poder mágico o energético sobre los humanos. Y en teoría sí, ya que la luna es capaz de alterar las mareas y todo lo que tiene que ver con los líquidos. También la luna influye en los ciclos menstruales de las mujeres y los ciclos de apareamiento de algunos animales. También las estadísticas, tanto de hospitales como de policía, declaran que en luna llena siempre hay más violencia, muchos más accidentes y muchas más situaciones causadas por los impulsos humanos. Así que ya lo saben, la luna sí influye en las emociones y cuando esté llena hay que tratar de conservar la calma o no arriesgarnos en exceso. Muchas gracias y hasta la próxima aquí en Verdad o Mito. Galia.